bienvenidos a este vídeo en donde en esta ocasión les estaré mostrando cómo realizar un reto ctf desde cero pasito a pasito en este caso vamos a estar trabajando sobre la plataforma tryhackme que en vídeos anteriores en el canal les estuve explicando vamos a trabajar en este reto de ricky morty eso tienen que registrar en la página de tryhackme y luego ya una vez que estén registrados se van a dirigir a donde dice lean y aquí se van a ir a series y en la primera sección que nos aparece que dice pickle rig damos clic y aquí se nos va a cargar esta página bien una vez que haya cargado la página nos dice que este es un ctf de ricky morty y que tenemos que ayudar a rick a volver a convertirse en humanos aquí nos da una descripción de el ctf ctf por cierto significa capture the flag capturar la bandera y consiste en realizar ciertos objetivos que sean de capturar la bandera en este caso tenemos que ir anotando los ingredientes como ven aquí nos dice que el challenge de ricky morty requiere que explotes un servidor web para encontrar los tres ingredientes que ayudarán a rick a crear su poción y se vuelva a convertir en un humano entonces el desafío consiste en encontrar estos tres ingredientes para que rick pueda crear su poción lo primero que hay que hacer antes de hacer el deploy de la máquina virtual se van a tener que dirigir a donde dice help aquí van a poner open vpn van a abrir esto y se van a tener que descargar un archivo acá ponen connect using open vpn le dan clic y se van a tener que descargar este archivo yo ya me lo descargue eso lo puedo encontrar en en la siguiente ruta que está aquí como ven aquí tengo ya el archivo open vpn y para hacer la conexión vpn tengo que ejecutar open vpn y le paso el archivo que descargue esto tiene que estar en el modo root para que le funcione así que pongan sudo sub y lo vence como root y aquí ya estamos conectados por el por la interfaz de un 0 bueno ya estoy conectado vía vpn así que ahora voy a volver y ahora sí hay que hacer el deploy de la máquina virtual que está en el servidor de tryhackme aquí hay que esperar unos minutos a que a que me muestre la ip y mientras se va cargando esto les quiero mostrar un curso que realizamos con álvaro chiró que salió el si bien no me equivoco creo que 16 o 17 de diciembre es un curso donde enseñamos hacking web como atacar como defendernos y como expulsar intrusos así que los invito a que lo vean la verdad que ya son 410 estudiantes y estas son las calificaciones que hemos obtenido así que bueno échenle un ojo quizás les interese algunos el hacking wifi está muy bueno para adentrarse en el mundo del hacking y bueno sin más vamos a seguir con esto bien antes de que me pregunten qué es esto esto es tmux y tmux se utiliza para aumentar la producción en lo que es la consola si quieren que les enseñe cómo instalar tmux y puedan aumentar su productividad con la consola de cali o cualquier otro sistema unix déjenme unos comentarios en la descripción del vídeo que no tengo problemas en sacar un vídeo mostrándoles cómo instalar esto bien el primer paso que vamos a realizar para hacer para realizar este stf va a ser la enumeración la enumeración consiste en listar los diferentes puertos que estén a la escucha que estén activados en este en esta página web en este en esta máquina virtual entonces aquí me muestra la ip voy a copiar y voy a escribir en map-sc-sb-o y aquí le voy a poner en map.txt y voy a poner la dirección ip que me dio la la máquina virtual que gesta menos o significa que se va a guardar en este archivo .txt entonces le doy enter y eso va a proceder a hacer un escaneo de puertos estén activados en ese servidor bien mientras esto sigue realizando el escaneo puertos voy a abrir una nueva ventanita en tmux y aquí voy a hacer voy a proceder a descargar la herramienta de search que está en github le voy a dejar también el enlace en la descripción lo único que tienen que hacer es dirigirse aquí donde dice code y acá ponen copian esto van a tener que hacer dirigirse a la carpeta donde la quieren descargar y ponen git clone y copian la ruta una vez que hagan una vez que clonen el repositorio yo en este caso lo descargue en esta carpetita llamada script pythons me muevo ya a dirsearch y aquí van a tener que ejecutar pip3 install-r requirements.txt y eso va a instalar todos los requerimientos que necesita esta aplicación para ejecutar y ustedes van a preguntar pero qué vamos a hacer con esta con esta herramienta con este script en este script lo que vamos a hacer es una un fusil de directorios es decir vamos a estar listando todos los directorios que tienen esa máquina virtual es esa página web pero antes vamos a dirigirnos ya al apartado donde realizamos el escaneo el escaneo de puertos como ven me lista dos puertos activos el 22 y el 80 entonces como el puerto 80 es la dirección ip de la máquina y viene a hacer esta voy a conectar y como ven esta es la página del desafío dice ayuda a morty y si nos ponemos a investigar el código fuente vamos a inspector y como ven aquí en el código fuente nos dice que tomemos nota recuerda este nombre de usuario creo que tomemos nota y nos lista este username entonces voy a copiar este nombre de usuario y yo en este caso lo guardé en info.txt cat info.txt un momento guardé el nombre de usuario por las dudas de esto y bueno ahora lo que vamos a hacer a proceder a ejecutar el dirsearch para eso voy a ejecutar dirsearch menos no 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 aquí me estoy equivocando tengo que dirigirme primero a la carpeta donde descargue esto que es en scripts que es en scripts en python y aquí me dirijo a dirsearch como ven aquí ya está la aplicación entonces para ejecutar esta aplicación este script voy a ejecutar python3 dirsearch docpy como ven ya me está listando todo lo único que voy a hacer es cambiarle la dirección ip y voy a ponerla a esta y con menos t le asigno la cantidad de hilos con la cual se va a ejecutar esta herramienta y con menos google le paso la url así bueno voy a ejecutar esto y esto me va a hacer el fusing de todos los directorios los archivos que encuentre dentro de esta página este servidor como ven va súper rápido y aquí nos está devolviendo los códigos http los códigos de estatus y si tienen alguna duda que es el fusing el fusing consiste en cuando nosotros estamos realizando un reto ctf o se encuentren en una auditoría real lo primero que van a tener que hacer es analizar la máquina virtual en búsqueda de de archivos y en búsqueda de directorios que estén dentro de esa máquina virtual o servidor como ven aquí me lista la carpetita assets el index.html los que sepan un poco de programación me van a entender más o menos que significa estos archivitos así que bueno eso es el fusing es la enumeración de las diferentes carpetas que están dentro de esa máquina virtual ese servidor como ven me listo con el estatus 200 me tiró estas cuatro rutas las otras no es un forbidden creo inaccesible y vamos a dirigirnos a assets assets y aquí me está listando diferentes imágenes archivos bootstrap si accedemos por ejemplo a esta nos lista la imagen que está en ese servidor me voy a dirigir a robots.txt y aquí en robots.txt encuentro esta palabra entonces voy a anotar esta palabra porque me puede servir voy a anotar esta palabrita aquí en el control y una vez que anoté esta palabrita si me dirigía a 24 tengo un index.html y creo que el index.html es la página por defecto y también estaba un login.php entonces voy a hacer login.php bien dice que este es el portal login de la página entonces nosotros anotamos hoy un nombre de usuario lo dejé en info un index es este entonces bueno anoto este copio y lo pego aquí me copio el otro se lo copia en password y voy a copiar este el nombre de usuario el otro texto que encontramos lo vamos a usar para poner la contraseña para loggearnos en esta página tenemos el login y como ven ya estamos dentro del portal y queremos acceder acá dice que solo el RIC real puede ver esta página bien aquí nos lista un panel de comandos si ejecutamos ls por ejemplo nos muestra lo que hay dentro de esto es como si estuviéramos en la shell como si estuviéramos en la máquina de la shell de la máquina virtual si hacemos un pwd también nos va a listar la ruta donde está aquí lo que podemos hacer es un reverse shell como vemos podemos ejecutar comandos de manera remota en la máquina del objetivo a través de este portal nuestro objetivo nuestra principal ventaja aquí es la que podemos obtener un shell reverse o un reverse shell conectándonos conectando la máquina de la máquina víctima la cual estamos atacando a la nuestra a través de un puerto en escucha entonces nosotros vamos a poner un puerto en escucha en este caso va a ser el 4444444444 y vamos a ejecutar un script aquí para poder obtener ese reverse shell ya una vez que se ejecuta acá el script vamos a tener de forma remota la shell de esa víctima entonces nos vamos a dirigir a pentesmonkey pentesmonkey y aquí van a ver diferentes reverse shell que están en diferentes lenguajes yo voy a copiar esta que está en bash y la voy a pegar aquí pero antes de eso voy a abrir una nueva pestañita y voy a poner netcat a la escucha en el puerto 4444 entonces ahora ya está a la escucha netcat en el puerto 4444 cuando se ejecute el script en el lado de la víctima se va a conectar a mí a través del puerto 4444 y vamos a obtener así el reverse shell bien aquí me voy a dirigir a al panel de comando y voy a ejecutar bash y voy a pegar aquí lo que copie de esta página entonces voy a cerrar esto y acá lo que vamos a tener que agregar es la dirección ip por la cual estamos conectados vía vpn entonces voy a escribir config como ven tenemos la interfaz turn 0 con la dirección con esta dirección ip entonces la copio la pego aquí y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner 4344 entonces vamos a ejecutar este script por el puerto 4344 mientras tanto yo tengo a la escucha yo tengo a la escucha el puerto 4344 y verán como pasa la magia entonces ejecutamos el script y como ven ya obtuve el prever shell y como ven puedo ejecutar comandos como lo hago de mi propia shell entonces aquí vamos a hacer un cut de esto dice super secret pickle ingredient pegamos y como ven nos muestra el primer ingrediente entonces cual es la idea ahora es copiar esto dirigirnos a la página del ctf vamos a pegar aquí el primer ingrediente yo ya lo pegué y le vamos a subir bien el próximo ingrediente lo tenemos que primero vamos a hacer un cut de clube.txt porque está ahí como esperando a que le hagamos un cut y como ven dice busca dentro del archivo del sistema por el otro ingrediente bien entonces que podemos hacer aquí si nos dirigimos a cdhome es decir al directorio home y hacemos un ls tenemos dos usuarios rig y ubuntu ubuntu entonces nos movemos al usuario rick y hacemos un ls nos dice second ingredients entonces hacemos un cut second ingredients bien aquí vamos a tener que agregar las comillas porque si no no me lo dejaran hacerle un cut y nos dice un jerry tier vamos a copiar eso nos dirigimos aquí y pegamos aquí bien y donde está el otro el otro ingrediente el tercer ingrediente bien ahora lo que voy a hacer es ejecutar sudo menos l y como ven tengo permisos de superusuario sin tener una contraseña sin ingresar una contraseña entonces ejecutar sudo sudo ls put y como ven nos muestra 3rd.txt un archivo que ese es el último ingrediente el cual tenemos que obtener entonces vamos a hacer un sudo cut root 3rd.txt y como ven el tercer ingrediente es flipjuice la verdad que no se que es flip pero juiz creo que es jugo así que bueno esa es la última bandera que tenemos que capturar vamos aquí y ponemos última bandera el último ingrediente perdón le damos submit y con eso terminaríamos el desafío CTF así que bueno cualquier duda me lo pueden dejar en el comentario si quieren aprender cómo utilizar Temux la verdad que Temux a nivel de productividad es muy bueno muy increíble las cosas que se pueden hacer se pueden crear sesiones ventanitas trabajar todo sin mouse así que bueno sin más espero que les haya gustado el vídeo no se olviden dejar su like por favor les agradecería activen la campanita suscríbanse al canal y sin más nos vemos en próximos vídeos chau 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 chau